La noche gira en el cielo, la luna que sube del río, misterio que relumbra en tu pelo, la estrella, la luz del rocío, sintiendo voy junto al río. La que el cautivo, tu corazón. Correntina mía, y a la costadera, por la primavera, floreciendo va. Y por las barrancas, tus ojos y el río vuelven a crecer en el amanecer del jacarandá. La noche, río de estrellas, deslumbra la lejanía, nos vamos conversando con ella, los gallos desentierran el día, y tu alma bebe la mía. Correntina mía, y a la costadera, con la primavera, floreciendo va. Y por las barrancas, tus ojos y el río vuelven a crecer en el amanecer del jacarandá. Vuelven a crecer en el amanecer del jacarandá.